hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión vamos a hablar de un juego para fans pinball fx star wars sobre todos para los que sois fanáticos de star wars os va a gustar mucho este juego de pinball buena ambientación buena música todos los iconos de las películas las series lo vais a encontrar en este juego los que no sois fans de star wars os gusta el pinball un buen juego vamos dentro a ver qué os parece bueno ya estamos dentro de pinball star wars aquí estamos en la sala de configuración del juego que todo es personalizable todos los postres que veis por ejemplo las paredes tenéis movimiento libre entonces podéis ir cambiando las imágenes por ejemplo de los carteles si os acercáis le dais a y aquí vais desbloqueando diferentes carteles seleccionáis la imagen que os interesa y lo cambiáis lo mismo con las esculturas también las vais desbloqueando a medida que avanzáis en la en la mesa esos van apareciendo aquí visualmente se ve bastante bien sobre todo las músicas también tan muy bien sí que le falta un poquito de definición para estar en unas oculus quest 2 en unas oculus quest 1 se entiende pero la verdad en las oculus quest 2 lo podrían haber optimizado un poco más aquí también podéis cambiar los objetos que vais encontrando en diferentes espacios todo esto lo vais desbloqueando con las mesas y luego también tenéis todo el tema de las bandas sonoras lo mismo las las vais desbloqueando y aquí tenéis el listado de canciones bueno todo esto sería lo que es la personalización a nivel de juego aquí tenemos la mesa para ir a jugar directamente o tenéis un modo historia que sería aquí en la tele con desafíos y objetivos a conseguir vamos a empezar con el modo libre seleccionáis la mesa le dais a tenéis ocho meses para elegir cada una con sus características desde star wars a mandalorian la última serie por ejemplo vamos a coger el mandaloriano vale tres modo clásico y modo arcade hacemos el modo clásico la calidad es bastante buena pero se nota la definición si os acercáis se ve muy bien pero el problema es que cuando os alejáis lo emborrona bastante que esto por ejemplo en pinball fx la primera versión no pasaba y es raro que con unas oculus quest 2 no lo hayan optimizado más bueno para empezar le damos a la mano derecha también ya veis que se van integrando imágenes pridimensionales sobre el juego entonces para tirar tiráis el stick derecho hacia la derecha y con los con los botones de disparo pues utilizáis los sticks tenéis las voces originales de la serie de la película y cada tablero es diferente también hay misiones que ir protegiendo en cada en cada mesa y lo que son las físicas funcionan muy bien a mí la verdad los juegos de pinball en realidad virtual me gustan bastante es un género que me gusta no hay muchos por eso que este género esta desarrolladora se lo curra bastante mira ahora hemos cogido la misión os fijáis en la pantalla y puedo coger diferentes misiones ves ahora que han salido como unos guerreros luego también tienes un modo en primera persona fijaros que podéis ver en primera persona la mesa podéis cambiar el punto de vista y así veréis en primera persona el punto de vista por ejemplo para apuntar es más fácil cuando caiga la bola sería en primera persona es un poco raro de jugar en primera persona pero bueno tenéis el modo y siempre podéis pasar de un modo al otro bueno esto me ha llamado la atención de poder jugar en un punto de vista más más cercano pero prefiero el modo este que se ve mejor y el tema que esté mezclado con los gráficos en la mesa está guapo vale vamos a ir a otra mesa para que veáis vale seleccionamos la mesa ahora por ejemplo vamos a coger uno de star wars más clásico modo clásico con la música típica tiramos fijaros el sonido que bueno ya sólo por las músicas merece la pena este vídeo me lo van a desmonetizar seguro porque va a saltar el copyright pero enseguida pero bueno los traigo por vosotros en total se me va a dar 20 céntimos el vídeo disfrutar de la música este vídeo más y y y y está lleno de secretos y de combos y de cosas extrañas mira aquí es para ser puedes pasar un montón de horas de la verdad otra cosa que le encuentro a faltar es que tenga un modo sentado en el otro pin vale fakes tenía modo de pie o sentado y podéis cambiar la posición de la cámara porque aquí me obliga a estar muy vertical y la verdad para para las cervicales es fatal esta posición las espadas láser que bien suenan a ver si esto es por allí y hacéis un robot pequeño por allí caminando que chulo los sonidos son brutales estos son difíciles estos juegos de timbal darle bien a la posición no es tan fácil vale ahora si, le doy dos vueltas le ha salido tiramos la bola esta le cuesta subir eh, dais la vuelta pero no acaba de subir, ahora mira aquí cambio la figurita voy a coger el robot dos, uno, dos, uno, el tiempo está activado activado los multiplicadores de bonos se han aumentado luego también hay bonificaciones de triple bola, de bolas de piedra, de efectos especiales las mesas van cambiando, aparecen, suben y bajan piezas, no, la verdad es bastante variado y hacer los récords es complicado, ya os comento que hay récords bestiales bueno es el tipo de juego que tiene su público no está nada mal y sobre todo eso que tenéis muchas horas para rejugarlo vale, ahora os voy a enseñar el otro modo de juego vale, salir también el control es un poco raro utilizo unos menús antiguos sé que han habilitado el tema de movimiento libre pero ostras, el control es un poco extraño en el tema de menús aquí veis, apretamos la A y es lo que os comentaba, aquí hay diferentes desafíos y operaciones y también vais desbloqueando como poderes de la fuerza por ejemplo, ralentizar el tiempo multiplicadores de puntuación bueno, le da un plus de interacción ves, aquí vamos a hacer un desafío inicio misión cogeríamos esta mesa y ellos os seleccionan la mesa y el objetivo, tenemos 5 minutos son partidas rápidas de 5 minutos ves, esta es otra mesa esta es chula lo que me extraña es esto el tema gráfico porque las mesas están muy bien pero de lejos de cerca se ven súper bien pero cuando os alejáis pierden bastante se ven como un pelín borrosos no lo acabo de entender supongo que esto lo podrán parchear porque hay bastante gente quejándose bueno, bola salvada menos mano pfff, que mala suerte siempre voy fuera a ver si aparece en mirad he ido ahí arriba lo habéis visto y ahora tengo una misión lanza la bola vale, es como una bola así como más potente he vuelto a subir arriba he vuelto a subir arriba como una segunda fase bueno, y está lleno de este tipo de cosas así como secretos está chulo a ver este como lo vemos en primera persona vale, vamos a verlo desde aquí estoy a punto de conseguir el desafío ya os he comentado que son 5 minutos quedan 2 minutos y medio veis la puntuación a la izquierda he activado alguna cosa pero no me he enterado muy bien vale, 2 millones de puntos he hecho ahí arriba le tenía que dar al cubo vale, perfecto parte de cada mesa es diferente hay que son más más frenéticas o más tranquilas esta por ejemplo es bastante más tranquila vale, 250 más mira, se ha vuelto a abrir esto bueno, vamos a ver Pasa el supermercado, puedo repasar por ahí. A ver si desbloqueamos alguna cosa que lo veáis también. Esta mesa es un poco sosa, pero no hay de más chulas. Me quedan 14 segundos. El feedback también se nota bastante en los mandos, esto va haciendo clic, clic, clic. A parte de los desafíos van cambiando, veis que ahora hay como otro, hay tres niveles de desafío, el más fácil, el medio, lo veis, y el difícil, entonces depende de la puntuación vais desbloqueando, hay desbloqueado dos, vale, ahora sería salir, y con esto vas recaudando monedas donde puedes comprar diferentes historias. Bueno, pues sería esto el juego, a mí la verdad me ha gustado bastante. Eso sí, ya os comento el tema este de los gráficos que bajan un pelín de calidad respecto a Pinball FX, el antiguo, que esto no lo entiendo. Y bueno, el tema este de configuración que podéis cambiar todos los adornos y esto, bueno, le da un punto de... Está bien para tenerlo adornado como os guste. Y también tenéis un montón de medallas, de premios, de desbloqueables... Os va a durar mucho el juego, que es lo que está bien, que es un juego divertido y que os va a dar para muchas horas. Aparte también hay puntuación online, para picaros con los colegas con puntuaciones, así que tiene mucha vida útil este juego. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues hasta aquí este Pinball sobre Star Wars, un juego recomendable. Eso sí, seguramente es que saquen algún parche para Oculus Quest 2, porque la definición deja un poco de desear con la potencia del visor que no le hayan dado más resolución al alejar la cámara. Se ve bien, pero se ve un pelín borroso, que esto con un parche seguramente lo podrán solucionar. El juego divertido os lo vais a pasar bien, sobre todo si sois fans de la saga, porque el sonido, las músicas, las voces de las series y las películas están muy bien implementados. Un juego recomendable desde el canal. Sobre todo dejarme feedback y comentarios que os parecen este tipo de juegos de Pinball. Es un género que os gusta o no os gusta. A mí la verdad, el género Pinball en realidad virtual me gusta bastante. Y sobre todo también compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!